¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al día número 3 de estos qualifiers y la verdad es que el día de hoy tiene cero sentido. De nuevo, daros las gracias por el apoyo que me estáis dando en estos últimos días, la verdad es que estoy súper contento así que no olvides suscribirte, dejar un like y esas cositas porque de verdad que yo me levanto y veo tanto apoyo en los vídeos y me hace muchísima ilusión y pues vengo con más ganas. Hoy se acaban los Open Qualifiers, tanto de Turquía, como decís, como de Europita y mañana comenzarán los Closers. Ya sabéis que hay 4 equipos clasificados por cada región, lo analizamos en el día 1, lo tenéis todo por el canal en una playlist que se llama Challengers VCT1 o algo así, así que os la dejaré por aquí, por aquí, en algún lado os la dejaré y le echáis un vistazo, así que vamos ya a ver qué ha ocurrido en el día de hoy y cuáles son los partidos que tendremos en el día de mañana. Y de nuevo comenzamos hablando del equipo de Guild, el equipo que en más forma está sin duda de todo, Open Qualifier. Ha conseguido ganar todos sus partidos por 2 a 0 y de nuevo hoy ha hecho un valorante espectacular, un valorante increíble. En el primer partido ganaba por 2-0 en Inmo Esports, equipo que ganaba previamente ayer a Vodafone Giants y ganaba por 13-2, 13-4 en un partido que, bueno, de verdad es que fue un arrollamiento espectacular. Y luego jugaba contra CJN Esports que había ganado al equipo de Junk, la verdad es que ahí saltaba la sorpresa, yo pensaba que Junk iba a ser el favorito, el equipo de Yasin, Bonkar, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente el equipo alemán consiguió llevarse el partido jugando un muy buen Valorant, de hecho fue 13-6, 13-6, doble 13-6 para el equipo de CJN. Y en los cuartos de final el equipo de Guild que se iba a poner también por 2 a 0 en el primer mapa en Haven, ganó el equipo de Guild 13-8, el partido más ajustado, más difícil, entre comillas, que ha tenido el equipo de Guild. Y en el segundo Nicebox sí que fue un 13-5 bastante más sencillito, así que Guild que fue el primer equipo en clasificarse para este Closer Qualifier, que ya sabéis que se une a G2, a B10, a Lions y a el equipo de Tenestar por una plaza en ese Stage 1 final, así que me alegro mucho por Guild, ha jugado súper bien y pues se lo ha llevado, se lo ha llevado. Y aquí salta la que para mí ha sido la primera sorpresa del día, el equipo de Big ha conseguido clasificarse, ha ganado a London United, el de London United que venía a jugar también un Valorant súper rápido, de hecho era el único equipo que, bueno, el equipo que menos rondas había cedido, y de nuevo contra Breath lo volví a demostrar, ganaba el primer mapa por 13-6, el segundo por 13-2 en Fracture jugando un Valorant de verdad, un Valorant exquisito, fue súper bonito de ver el equipo de London United, bueno, ese partido justo no se pudo ver, pero los anteriores, pues bueno, que jugando muy bien el equipo de London, por la parte de abajo Big, que también venía ganando, pero sufriendo el equipo de Big que ganaba por 13-11 y 13-11, los dos partidos, los dos mapas al equipo de Casa Esports, y en este partido, gracias ahí por la persona que me ha seguido en Twitch, en este partido, pues la verdad es que ha comenzado ganando el equipo de London United por 13-11, lo tenía bastante bajo control el equipo de London, pero en Ashten parece que el equipo de Big se ha crecido, nunca mejor dicho, ha ganado por 13-7 y en el último en el Icebox ha metido una estompeada el equipo de Big, que bueno, yo no entiendo cómo se ha podido caer así el equipo de London, pero bueno, la verdad es que Big ha jugado un buen Valorant, la verdad es que yo no lo hubiera puesto aquí, no lo hubiera puesto dentro del top 8, pero ahí está, se ha metido y me alegro mucho por ellos, así que Gil Zivig, que estará mañana junto con los equipos que os nombré anteriormente. Por aquí otra sorpresa que a mí, pues bueno, la verdad es que me agrada, me agrada bastante, la primera sorpresa entre comillas, bueno, Wave era favorito, pero yo quería que ganara Team Queso, de hecho dije que iba a ganar Team Queso, me jugué una sub con un suscriptor y pues me la he ganado, y el equipo de Team Queso que ganaba a Wave, perdía el primer mapa por 13-5, Wave jugando muy bien, pero nuevo en Ashten en el pick de Team Queso ganaron por 13-7 y en el Bri se lo llevó el equipo de Team Queso, que es uno de sus mejores mapas por 13-9, jugando muy, muy, muy buen Valorant. Luego en el partido de abajo, en el Aguaria contra Rebels, el equipo de Rebels ganaba el primer partido en Icebox sufriendo un poquitín, un poquitín, la verdad es que sufrió un poquitín, en Bind sí que sufrió ya del todo, la verdad es que los polacos son muy buenos en Bind, no entiendo por qué, pero bueno, ahí está, 13-7 para el equipo de Aguaria y finalmente en Ashten el equipo de Rebels se lo iba a llevar por 13-8. Y en el partido que iba a decidir el equipo clasificado para ese main event, el equipo de Rebels, contra todo pronóstico, yo, para mí, el equipo de Team Queso era favorito, pero Rebels se lo ha llevado en Breeze, que era uno de los mejores mapas de Team Queso, pues se los han arrollado, 13-6 para el equipo de Rebels y en Split ha sido un partido que de verdad, si tenéis tiempo, si tenéis tiempo, ya os digo yo, si tenéis tiempo, podéis verlo, porque han quedado 20-18, de verdad ha sido una hecatombe de Valorant, rondas por arriba, rondas por abajo, defiende uno, ataca el otro, bueno, espectacular, o sea, si no lo habéis visto, tenéis que ver ese, por lo menos el final de los mapas, porque madre mía, qué maldita locura. Así que Rebels se une también a Guild y a Big en ese top 8, me alegro, me alegro mucho. Y por aquí, pues bueno, más o menos lo he esperado, el equipo de Vitality que ganaba por 2-0 a Kova en un partido muy sencillito, 13-4 en Icebox, 13-7 en Vines, el equipo de Kova, pues que bueno, ha hecho un buen torneo, ha llegado hasta esos octavos de final, no está nada mal, pero pues bueno, ahí está, ganaba el equipo de Vitality, jugando muy bien, destacar a Back, que se hizo 53 kills en literalmente 28 rondas, o sea, algo espectacular. Por la parte de abajo, el equipo de Kova, que también conseguía ganar 2-0, es cierto que un poquito más complicado para el equipo de Ibai y de Piqué, 13-11 en el mapa de Vine, 13-7 en el mapa de Haven, jugando bastante bien, sobre todo Heber, 41 kills, 10 asistencias para el amigo Heber. Y por último, en el mapa, en el partido decisivo que les daba clasificaciones, en ese Closer Qualifier, pues el equipo de Vitality ejerció de favorito y consiguió llevarse el primer mapa en un muy buen partido de Icebox, donde se lo llevó por 13-4 y en el Ascent, pues bueno, pasó lo que nadie quería que pasara. 10-2 que se va Koi al descanso, repito, 10-2 que se va Koi al descanso, no consiguen cerrar el mapa y finalmente Vitality salva, creo que fueron 7 puntos de mapa y conseguía llevárselo a la prórroga por 15-13. Ha sido una derrota bastante, bastante, bastante dolorosa, pero es lo que hay, Koi lleva poquito tiempo entrenando, ya ha llegado a unos octavos, está súper, súper, súper bien. Además, le ha tocado, yo creo que, bueno, iba a decir el más difícil, pero no, para mí lo más difícil era Guild. Pero bueno, al fin y al cabo, pues Vitality es uno de los claros favoritos y se ha metido también como top 8, así que nada, aplaudir la labor de Koi, la verdad es que lo han hecho espectacularmente bien y Team Vitality que se mete junto con los otros equipos. Así será el formato para el día de mañana, formato que todavía, pues bueno, se conoce, pero no se conocen los partidos, en cuanto se sepan lo pondré por Twitter porque este vídeo pues ya estará subido y ahora vamos a ver los de CIS y el de Turquía, que creo que todavía no está tampoco, así que vamos a ver el de CIS. Por aquí lo tenemos, el equipo de OneBreathGaming que se enfrentará a V8 Esports, uno de los mejores partidos que podemos tener en la región, Natus Vincer que jugará contra Asmarazis, FiveSmokes contra Aymatak y KPI contra Fanplus Fenix. La verdad es que la gran final, pues espera un Fanplus contra Navi, pero ya sabéis que aquí hay lower bracket y hay mil millones de cosas. Ya sabéis que aquí solo, en la región de CIS, solo se clasificará para el main event el equipo que gane la gran final. En Europa serán los dos equipos que lleguen a la gran final, pero tanto en Turquía como en CIS será tan solo el equipo que gane la gran final. Así que muchísima suerte para todos ellos y en Turquía todavía no está puesto, así que mañana en cuanto lo pongan, pues os lo subiré a Twitter. Así que ya está. Lo dicho, mañana que G2 va a jugar a las 6 de la tarde, lo ha confirmado Mixwell, así que lo tendréis por los canales de los streamers, si no me equivoco, porque los partidos finales, creo que son a partir de las semifinales, los darían ya la LVP como tal. Así que nada, mañana lo tendréis en los canales de Uri, de Ulises, de Cami y no sé si de Sergio Ferra también. Así que bueno, ya os informaré por Twitter, como siempre, es que idme por Twitter, por Twitter, por Twitter, por Twitter, y os informaré de todo. Así que nada, gracias a todos por ver el vídeo, como siempre un like y una suscripción apoya muchísimo al canal y nos vemos mañana en la próxima. Nos vemos, os quiero, hasta la próxima. Chao, 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 chao. Por cierto, mañana vuelven las reacciones. Nos vemos gente, adiós. Chao.